Hola chicos, me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre Piet Mondrian. Él fue un pintor que nació en Holanda en 1872. Cuando comenzó a pintar, le gustaba mucho pintar cosas de la naturaleza, por eso hacía paisajes y árboles. También pintaba molinos, como los que hay en Holanda. Pero poco a poco fue pasando de colores oscuros y pintar cosas de la naturaleza, al cubismo, figuras geométricas y luego a lo abstracto, utilizando líneas rectas que le gustaban mucho y colores puros también. ¿Recuerdas cuáles son esos colores puros? Así es, los colores primarios. A él le gustaba mucho escuchar música, sobre todo jazz. Como puedes ver, Piet fue cambiando su manera de pintar, de hacer cuadros. ¿Cómo pintabas tú cuando eras más pequeño? ¿Cómo pintas ahora?